... Muy buenas a todos, soy Albedo, aquí os traigo una nueva noticia Bien, se ha revelado una nueva noticia que en América que parece ser que se está poniendo de moda o de virtual No sé, vamos a ver, yo no haría eso ni cuando era pequeño, incluso un chico de 12 años aquí, yo creo que no se le ocurriría hacer eso Bien, en remedio ya se le ha puesto nombre, que es el denominado nombre SWATIN ¿Y qué es el SWATIN en América, en Estados Unidos? Pues bien, el SWATIN es una particularidad de que un niño o un menor, pues llama a la policía Simulando que hay un rehén o que hay un tío que amenaza la seguridad de las personas en un centro comercial O que hay un hombre en una casa que está intentado, que la ha atracado y que amenaza con hacer lesionar al rehén Pues bien, una vez de esto, pues la policía va con el SWAT a donde le han dicho la dirección Y se encuentran que la dirección es falsa Y a eso se le llaman SWATIN, es decir, pues hacer falsas acusaciones, falsos avisos Y que movilizar a los cuerpos de seguridad para que vayan a ese sitio y que pues vayan pues a ir a una falsa alarma sin saberlo No es la primera vez que se hace esto, y por eso se le ha denominado un nombre llamado SWATIN Que la primera vez fue un tío que se creía que estaba jugando al GTA V Y que se metió tanto en el papel, pues que llamó a emergencias y simuló una situación Y de repente se le presentó al SWATIN en su casa Y de ahí pues se han ido realizando casos que ponen, pues diciendo, pues a ti que te pasa, tu estas tonto o que Y es que es un tío de 15, 16 años, 14, que es que no tienen otra cosa que llamar a la policía Es decir, y movilizar al SWATIN, como si esto fuera llamar al vecino y molestarle por un falso aviso Vamos, yo de pequeño, yo, y creo que los que estéis escuchando esto, que tengáis 15 años No creo que os enfadéis y llaméis a la policía y la hagáis a movilizar Porque estás cabreado Pero bueno, yo creo que este tío, ahora que voy a comentar Yo creo que se ha llevado la palma Que es que este tío ya acumulaba 3 casos Vamos, no sé Es que yo tampoco me quiero meter en esto Pero vamos, no sé si la educación tiene Porque vamos Que es un chico de 13 años Residente en Camarillo, California Y que ha hecho este individuo Porque no se le puede llevar de otra persona Que es, se le acusa de 3 SWATIN Del primero de un jugador de Minecraft Que está a la otra punta del país Es como si yo estoy jugando con una persona Me cabreo porque me vence Y le denuncio a una persona que está a la otra punta de España Y bien El otro caso es Que pues llamó simulándose que era su profesor Y que en su colegio pues Bueno, a su profesor Y luego a su compañero A uno de sus compañeros Bien, el primero Es que se cabreó con el del Minecraft Con el jugador de online que estaba jugando Y llamó a la policía De que es que Tenía Que le tenía Tenía un Se estaba produciendo un allanamiento de neumorada En la casa del jugador Entonces pues Fueron El segundo Que es el de su profesor Y este yo creo que fue un paso más Que es Que llamó Pasándose por su profesor Y dijo que En el colegio Tenían Diez rehenes Y que iba a volar su casa Si no recibía un rescate De treinta mil euros Es decir Llamó diciendo Que era su profesor Es decir Bueno Llamó diciendo su nombre Y en el cual Eh Aseguró que de él El profesor tenía Diez rehenes Y que iba a volar su casa Si no recibía un rescate De treinta mil euros En el cual Pues Este fue el día Veinte de enero La otra fue el día Quince de enero Y el jugador Víctima De la primera Perdón De la primera Swatting Vivía en Ocean City En Nueva Jersey Y este tío es de California Es decir Punta a punta Y como último Fue la El caso de Una de sus compañeras Que es que Eh Nos ha revelado Como Como fue Solo se ha revelado Que le casó Un grado De shopping A una de estas compañeras Pero Como he dicho Anteriormente Nos ha dicho Como Como fue Su acusación Hacia ella Y bien Las consecuencias A ver Todo esto Tiene consecuencias Aunque tú Tengas Doce años O quince años O diez años Eso no se hace Y por lo tanto Tiene sanciones Que las debe De pagar Los padres Hacer menor Pues tienen que Apagárselo Ellos Y la multa Pues puede acarrear Desde Treinta mil euros Digo Treinta mil dólares La multa No sé si es Por Cada caso O por todos Pero si es que Cada caso Los padres Le van a salir Un pico Y vamos Yo creo que El chico Se va a endeudar Por vida Por hacer el idiota Por otra parte La policía Ha informado Que esta práctica Se está Poniendo muy de moda Incluida En los Contra Strike Que también Ha habido Vídeos Hay vídeos En Youtube De ellos En el que También han informado Que todo esto Pues Significa Que Aparte del daño A la víctima Porque te Entren en tu casa Te tiran en la puerta Abajo Te apunten Con Diferentes Armas Cuando tú No has hecho nada Y que te expusen Pues claro Todo eso Pues repercute En la víctima Como diciendo Yo que he hecho Y por otro caso Pues el gasto Que conlleva Pues Desplazar A todo el equipo Es decir Todo el equipo SWAT Y demás cosas Que todo eso Lleva un gasto Y por otra parte Pues Un servicio Que podían Prestarse Cuando Se realice Una acusación Real No una acusación Falsa Así que Hay que dar la cosa Así que nada más Un saludo Y hasta luego Un saludo Un saludo ¡Gracias!